¿Qué te trae por asunción? ¿Qué te trae por asunción? Por la necesidad que han pasado nuestras comunidades indígenas. Justamente estuve viendo en algunas páginas que hermano Pierre y la señora Cintia que tienen interés por nuestro trabajo y yo creo que es muy importante porque se trata de las cosas justas en Paraguay que hemos pasado desde hace mucho tiempo y nunca no tenemos posibilidad o nunca no tenemos la participación para mostrarle lo que es nuestra necesidad como pueblos indígenas. Por eso mi agradecimiento al señor Pierre y a su señora Cintia. Y recorremos a su buena voluntad para apoyarle a Ecocultura y a mis pueblos indígenas. Y yo creo que tenemos que ser sinceros que el pueblo indígena necesita por los europeos. Gracias. 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 Gracias.